Dale, acá hay dos dirigentes, no importa que partidos son de... Digamos, cuando escuchás esto, viniendo del lugar sin metáfora, sin descripción de estadística de la pobreza, ¿qué te pasa? Es muy loco, porque se habla mucho de políticas para los pobres, ¿no? Y de qué hacemos con los pobres. Sin embargo, cuando un gobierno gestiona para los pobres, para beneficiarlos o para lo que sea, se habla de que son perversos, ¿no? Siempre que un gobierno hace algo por los pobres, supuestamente es para comprar votos. Los demás votos, sí. Entonces, claro. Y a la pobreza, y este es el sector de donde yo hablo, porque es de donde yo soy, a los pobres es a la única clase social que se nos condena por votar pensando en nuestros intereses económicos. Cuando este gobierno prometió sacarle los impuestos a las ganancias, que todavía no lo han cumplido, la clase media votó creyendo en esa promesa y pensando en sus intereses económicos. Nadie cuestionaría eso, nadie juzgaría eso. Es totalmente lógico pensar en los intereses personales. Cuando la clase alta votó a este gobierno porque le iban a sacar las retenciones, lo votó. Y nadie cuestiona que la clase alta vote pensando en sus intereses económicos. Pero cuando los pobres votamos a un gobierno que se fija en nuestros intereses económicos, resulta que somos todos o imbéciles o perversos o no queremos trabajar o... ¡Gracias!